El próximo domingo, día 5 de febrero, la música cofrade pondrá prólogo a la cuaresma en la XXII edición del concierto de marchas procesionales Ciudad de Cabra, organizado por la Hermandad del Lavatorio y que presume de ser el segundo más antiguo de su naturaleza en Andalucía. Agrupaciones de la comarca acompañarán a formaciones de reconocido prestigio como la banda de cornetas y tambores Rosario, de Cádiz, en una cita ineludible para los aficionados a este género, ligado a una de nuestras tradiciones más arraigadas. Hola, soy Andrés Luna, hermano mayor del lavatorio y en esta semana en la palestra el 22 concierto de marchas procesionales Ciudad de Cabra. El XII concierto de marchas procesionales Ciudad de Cabra, antes de comenzar quería agradecer porque hay que hacerlo así a la colaboración que hemos tenido de diferentes medios de comunicación, entre los cuales está el 22 de Andalucía, a la que le agradecemos y que haya apostado por el evento del concierto y como tú muy bien dices, son ya 22 años. Bueno, ese es el segundo concierto de marchas procesionales más veterinario de Andalucía que se celebra de manera ininterrumpida desde el año 1996. Intentamos que sea un referente en la comarca y ya se está convirtiendo como dentro del panorama de la música procesional en Andalucía y bueno, han pasado de las más prestigiosas bandas de formaciones musicales que rigen la Semana Santa de Andalucía, han pasado por Cabra, Rosario de Cádiz, como este año, la banda de la Trascaída, Presentación al Pueblo, Pasión de Linares, Despojado y bueno, hay un currículum de aproximadamente unas 80 formaciones musicales que han pasado durante estos 22 años, entonces la verdad que es un referente dentro del panorama musical cofrado. En esta edición número 22, que recordamos que es el día 5 de febrero, domingo, a la una del mediodía en el Salón Museo del Aceite, en Vado del Moro, en este año el concierto traerá las siguientes formaciones, como son la agrupación musical SPQR Los Romanos de Inaja, agrupación musical Humillación de Servitas de Lucena, agrupación musical Santo Ángel Custodio de Ruzde, la banda de aconete y tambores Coronación de Campillo y la prestigiosa banda de cornet y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. La ilusión es máxima, como todos los años, y en estos días previos, pues intensificar la labor organizativa del evento, que esperamos que esté a la altura como los 21 años atrás. En concreto, este año estamos liados con el concierto desde el mes de julio, porque bueno, las grandes formaciones musicales, por su prestigio, pues las fechas las tienen ocupadas. Entonces, bueno, hay que llamarlos con antelación, porque bueno, se puede encontrar que el día que tú quieras hacer el concierto, pues no puedas, no puedas contratarla. Si es verdad que el concierto de lavatorios siempre se suele hacer la última semana de enero, la primera de febrero, y siempre intentamos jugar con el tema del carnaval, para no solaparnos, en temas de cuaremas, entonces hay que programarnos con la antelación, porque incluso temas de firmas patrocinadoras, colaboradores, pues si el concierto es la última semana de enero, primera de febrero, tenemos muy cerca las fechas navideñas, y antes de esas fechas navideñas hay que dejar totalmente cerrado el cartel, impresión de carteles, folletos, y bueno, la verdad que es un concierto que perfectamente los cinco o seis meses de trabajo tiene. Es un referente, como hemos dicho, de la música procesional en Andalucía, y bueno, la comarca, vamos, es un concierto que en redes sociales, desde muy pronto en verano ya están preguntando qué formación va a venir, la gente inquieta, y bueno, pues la provincia de Córdoba, obviamente, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, sobre todo son nuestro ámbito más fuerte, pero vamos, que este año en concreto hay una familia de Huelva que ha solicitado una reserva de entradas para ese día, vamos. La verdad que hay mucha expectación, todos los años, y entonces esa expectación esperamos que el tiempo cumpla y que nuestras previsiones pues se cumplan, ¿no? Y la verdad que la gente se vaya satisfecha. Cualquier error organizativo que puedas tener, pues puede mes más en años sucesivos, y como tú antes muy bien decías, dentro del Seno de la Hermandad del Lavatorio de Cabra, es uno de nuestros proyectos anuales. Igual que una cena, pues para nosotros, yo llevo ya unos cuantos años en Juntos de Gobierno, y es un proyecto más de hermandad, ¿no? Como puede ser un proyecto material, es un proyecto, miráramos un patrimonio cultural, ¿no? Que estamos dejando en la ciudad de Cabra, porque, como ya te he dicho antes, del año 1996 se hace de manera ininterrumpida, y en estos 22 años, como tú en esta vida, hay momentos buenos y momentos no tan buenos, momentos en los que, a lo más por cualquier motivo, no es que se haya pensado en dejarlo, ¿no? Pero, como tú en esta vida, siempre momentos buenos y malos, y entonces, así lo que me he interpretado durante 22 años, es complicado. Bueno, es nuestra señal de identidad, queremos que sea referente y seguiremos apostando con él mientras podamos y seguramente por muchísimos años más.